Al igual que una huella digital, no existen dos canales auditivos que sean idénticos. Con Glide, The Modex, su mango de sujeción con diseño único curveado, a diferencia de cualquier otro tapón existente, usted simplemente inserta y gira para encontrar su sello. Sentirá de manera inmediata un sello realmente confortable, a diferencia de lo que ha sentido antes con cualquier otro tapón auditivo. Y su cordón opcional lo puede sujetar al largo que usted prefiera.